bienvenidos un día más a parar el recti segundo vídeo del día el primero un vídeo resumen de la fm es el chile del más mexicano de todos el más vato guacho que está en busca y captura de enciclopedia arranco show porque sigue local el corral de jimmy el primero y ahora tenemos arrancó con ese título epic moments episodio 4 os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le dices amor si mi carita he mezclado y todo lo largo corral de jimmy mexicano epic moment bueno ya habéis entendido que es lo importante también recordar que hay abajo moral games todos los días o casi todos hago directos de fifa 20 que mañana empieza la fútbol para facking champions ahora sí empezamos ya lo sabéis que si no habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno el asesino matando favorito hoy te pongo en el piso y con ellos te maltrato cumpliste tu sueño por fin estás en mis zapatos sí 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 yo cuando hago rimas al momento los hago que te cuento tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido él dice tiempo con ese experimento si quieres yo te enseño te doy un par de clases de cómo es que se hace matar en el momento un monumento un desenlace rayo láser en tu cuerpo y se va y se va y se muere el puto mira cómo lo disfruto hoy parece que a los dealers ejecutó entendiste porque la plaza está de luto y se acabó cabrón tremendo cuatro puntos a la sombra inconsciente emocionante emocionante Guacho con Slime con Chetumar en un otro... ¡Oh, bueno, bueno! ¡Fuera del marco, guacho! ¡Vamos arriba! Papi, yo no soy tu primo, soy tu padre Este se cree muy monstruo Yo soy yo mismo, vos querés ser otro ¡Fuck, copas, pique para mí, soy cualquiera Y nunca vas a pisar el barrio de la bombonera Motherfuckin' niggas, flow, que te matan cuando quieras Vos dejás de ser rapero si te saca la campera No dejás de ser rapero si te falta la campera Ese flow desde cuando cosas rapea Vieron que eso lo cartelea Y que es algo que en realidad no es y dice pura flasheo Ay, pobre, pobre maricona, nunca piso de mi zona La muevo con maratona, trueno tira y no perdona Hijos de puta, me parece que no tenés ni un diploma Quiero hacer mi flow, pero los nervios les traiciona Quiero hacer tu flow, lo que me dices te he tarado Pero dale, se dio cuenta, toda la gente te ha calado Así que mejor calladito y te me quedaste callado Seguir copiando rappers, ya estamos acostumbrados Decime uno que lo copie y darme argumentos Que sí cuesta en el doble Y su bandano o también Nazca Caceloide y todos los de España Querían más copias a todos No comienzo a cuela, pa Yo soy rapero sin crearme un cazaflame En el futuro de Perú Es skin ¡Oh! 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 Pau No quiero hacerlo nada, porque cada vez que yo improviso siempre yo domino la zona de este raperos, cada vez que le meto de muerto de que lo mato, como el Amazonas, el mejor doble tempo lo tiene esta persona. Yo le tengo que explicar que sabe que le dispara todas las palabras de humo elevado, porque dice que me gana, pero no es verdad, porque la verdad que Jason le voy a decir y voy a recordar, aquí está la copia y aquí es el original. Tiempo. Esquíles, trae tremenda batalla de ámbito. Río, 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 quiera que la contó. Les, a ver, me voy a enseñar. No existe, porque yo esperaba un rival bueno, pero ahora por lo que veo no existe. Estaba esperando uno en serio, uno con ingenio, y en base a ese criterio me trajeron un chiste. No soy el menor, pero entro en los duelos, en los que yo quiero, te prendo fuego, entro bueno, sueno pleno, tal como quiero, no como debo, pero si puedo. No como pez el suelo, no pesco de tu anzuelo, yo sé cómo me muevo. No hay recompensa, porque yo soy la pieza más valiosa del tablero. No sé qué me va a contar, solo tenía un par de rimas en mi paladar. Tenía de más para dar, para buen gusto. Por eso es que yo te apunto y no pienso disparar. Es solo pa' asustar, corte a Augusto, te voy a torturar. Lo hago en un segundo, lo hago mucho más. Una frecuencia verbal, que no podía alcanzar. Soy de otro mundo, que perturbo, tu frecuencia personal. No sé ni cuántas hago, estoy sacando tantas que dejo al mejor, como el más novato. Es como asesinato, pero ya quiero cuartos de final, segundo plato. Que me arrebato, y eso que hace tiempo estoy en el anonimato. Me sacan uno malo y lo mato, traigan uno millonario que se me va a pato. Esto es sobrarte demasiado, soy del inframundo. Y estoy infravalorado, lo tenis más que claro. Yo soy el futuro del rap hispano, hermano. Así de claro, lo sé desde hace años. En el futuro me río el pasado, me río de todo. Como dice, 3, 2, 1. Yo porque soy el local. ¿Cacho, se lanza el público? ¿What the fuck? ¿Cuándo es el agüesto? ¿Cuándo es el agüesto? ¿Cuándo es el agüesto? Tú sabes que improviso, loco, que soy el más serio. Y espera, te mato yo en el último momento. Lo siento, tú solo fuiste pérdida de tiempo. Voy a eliminar con el talento al venezolano. ¿Verdad que yo tengo el talento? En ciclopedia ya pasó. Todo es tiempo, pero con estigma. ¡Qué ruido! Se empezó esa la huevada. Lo malito, lo mato al momento. Podría prolongar su sufrimiento. Lo pasado peor que cuando su novia le pidió... ¡Diez! ¡Papá! Yo no soy el consentido. Pura métrica, ni he combinado el sonido. Lo siento, ya acabé contigo. Hoy tu columna por mis pies. Se escucha que hace el... ¡Ruido! 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 ¡Esperando en perfección! La gente algún día haría un movimiento o un monumento con los rostros nuestros. En realidad, solo por el conocimiento, pasamos de la plaza a dar este concierto. Y eso está muy bien, la gente lo disfruta. Igual que nosotros nos mandamos fruta. Somos como el veneno, quemo como la cicuta. Para para lo que les es eso, que sigan su ruta. Que sigan la ruta, que sigan la flecha. Que yo cambio con la izquierda y con la derecha. Hecha para cortar la brecha y para curarla. Las almas que parecían estar más estrechas. ¿Tenés ese? Mejor mandale mecha. O probá mi micro, que es de mi cosecha. ¡Uh! Seguimos locos, revienta la flecha. Tenemos esto de vencimiento. No tengo fecha. Hecha hasta la rima. Venta rima. Mira cómo mueve. Meto goles todos lados. Parece que tengo nueve. Pero por eso es que esto es lo que lo mueve. Hago goles como pele y defino como tebe. ¡Uh! Como te ves, te ves mirando en el espejo. Mejor enfrentarte a todo tu complejo. Sí, es lo que hago cuando veo mi reflejo. No te enfrentes a estos tipos. Resumí ese consejo. Joder. Lo primero déjame que me presente. Como el hijo puta que a todos les gana siempre. Rapeando yo sí que soy el más fuerte. No me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente. ¿Cómo es? A ver si esa sí la entiendes. Así que Urban Rooster que se me presente. ¿Dónde está L.U. de la serie y los de siempre? Me traen a Valencia y no hay un rival decente. ¡Vamos! Oh, oye, ¿qué te apetece? Ven, este es el jefe porque mete, eh, eh. Contra me que trece, se ve que eso me apetece. El estigma no murió en el año 2013. ¡Vamos! Recijo una y me quedan nula. Ey, te entran dudas, ey. Tú me las sudas, dudas. En vano, hermano, y luego me saludas. Pero si te doy la mano solo es pa' ofrecerte ayuda. Tú coges el brazo. Me dio este payaso que no pintó esa cara. Pero si pinto esos trazos que hay en tu portal, no te soporta, ni hay rechazo. Lo que hacen mis balas son lo que hace un buen abrazo. Payaso, paso de la vida. El estigma a mí no me motiva. Me motiva el rap sacar mi vida. Así que te puedes bajar tranquilo pa' tu liga. Y en Chile le dices que papá está de vuelta a Maní. ¡Bravo! Pues no sé qué canción es esta de Trueno, cabrón. A pinta aquí, ¿no? Nero con Trueno. Y aquí tenemos todos los momentos épicos. Episodio 4. Sospechosa, huevada, que sea tiempo y no ruido. ¿Qué ha pasado ahí, cabrón? Pero bueno, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. ¿No?